Por eso yo también hoy quiero decirle al alcalde de ese estado que la verdadera mierda es el racismo y la xenofobia. Que la verdadera mierda son sus palabras de chulo de barrio cuando dice que él se encarga de echar a hostias o a patadas a los inmigrantes. Y en este caso no vale pedir disculpas. Cuando alguien no solo dice esto, sino dice además que él todos los días y a todas horas comete ilegalidades, no puede estar ni un minuto más en su cargo. No hay disculpa posible. ¿Cómo se puede tener un cargo público diciendo que se cometen permanentemente ilegalidades? Solo hay una opción, dimitir y marcharse. Y si no lo hace él, que el PNV diga si comparte sus palabras o si le echa, porque no hay otra posibilidad.